Tenemos todos los elementos suficientes para, en su momento, dar las cuentas que se tienen que dar, ¿no? Ninel Conde por fin rompe el silencio. En esta ocasión aclara si estuvo o no. Relacionada con la persona con la que mencionan, ella tuvo una relación sentimental en el libro de la periodista Anabel Hernández. Yo estoy tranquila porque yo tengo 23 años de carrera trabajando raramente. De acuerdo con lo dicho por la periodista de investigación, Ninel Conde logró acumular una buena cantidad de bienes por presuntamente haber triangulado una fuerte cantidad de dinero. En el libro, a Ninel Conde también se le relaciona sentimentalmente con algunos personajes que han tenido fuertes contratiempos con las autoridades mexicanas. Documentación, si la autoridad en su momento lo hace, tenemos todo respaldado, todo documentado. A pesar de que el nombre de Ninel Conde claramente se encuentra en este libro, durante un encuentro con la prensa, la actriz y cantante aseguró que se encuentra más que tranquila, que ella tiene los elementos suficientes para demostrar que es inocente y que si tiene que darle cuentas a alguien, lo puede hacer y no tiene nada que ocultar. Ninel Conde dijo que es muy precavida, que tiene absolutamente todo respaldado y documentado, por lo que señaló que su vida es más que transparente. Es transparente y no tengo nada que esconder. Desconozco el motivo, la raíz. Por su parte, la escritora Anabel Hernández explicó que, con respaldo periodístico, logró recabar dicha información sobre Ninel Conde. Según lo que se menciona en el libro, Ninel Conde sí estuvo involucrada, presuntamente en una triangulación de dinero. Siempre se ha topado con adversidades, creo que esta pues sí está como compleja. Anabel también platicó que esta información la obtuvo, de fuentes que estuvieron ahí de primera mano, que no se lo dijo el amigo del vecino del señor de la tienda, y que por esta razón ella está tan segura de lo que escribió en su libro. Además de esto, Anabel comenta que en su libro aparecen una serie de mujeres, por ejemplo, la actriz Ninel Conde. No tenemos mayor información en su momento, si la autoridad lo requiere. En esta publicación, Ninel Conde no es la única figura pública que aparece. El nombre de Galilea Montijo también está ahí, entre las páginas del libro. Ante estos señalamientos, Galilea Montijo se dijo muy sentida, porque consideró que lo dicho por Anabel está totalmente fuera de lugar. De igual forma, ella dejó muy en claro que sí emprenderá acciones legales, ya que asegura que lo que dicen de ella no solamente no es cierto, sino que le está haciendo mucho mal a su imagen, a su persona, y por supuesto, al lugar en donde está trabajando. Sin embargo, a través de una entrevista, Anabel Hernández dijo que aún sostiene lo que está publicado ahí en el libro, que ella se hace totalmente responsable de lo que está ahí escrito, pero que ella no puede controlar lo que opinen terceras personas. Esta publicación salió a la venta oficialmente el día 30 de noviembre, y como lo hemos podido ver en estos días, vaya que ha sacudido al mundo entero. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.